Vino de agujas, levantando la cuerna, el toro a por oro como la ley del monte, retira, sacude la cabeza, van a buscar en pelea, van a buscar en batalla, este se llama ley del monte, es del rancho San Manuel, es del mero titul, lo han cazado, lo han dominado, es el lazo, un tapón a la cuna de los torreos de lazo Chugasán. Con eso tesoro, bastante experiencia trae Daniel López para manejar el ejemplar, con eso tesoro. Un toro satánico apurado a la ley del monte, el rancho de la satánica de Daniel Mucha Bagaña. Gracias por ver el video.